la aportante, quien decida sobre el fin que deben tener estos recursos, con el único objetivo de ver siempre por el crecimiento y desarrollo de nuestro Estado. Y finalmente, esta situación es extraordinaria también porque nos ofrece la oportunidad que el impuesto sobre nóminas estatal pueda ser deducido del impuesto sobre la renta federal, asegurando con ello que en lugar que entreguemos nuestros recursos al gobierno federal, lo dejemos mejor en Guanajuato, logrando con ello una justa distribución de nuestros impuestos, pues evidentemente las empresas y los empresarios de Guanajuato preferimos entregar nuestros tributos a un gobierno que nos entiende, que nos escucha y que nos apoya, en lugar de entregárselo a otro que nos abandona, que nos desprecia y que nos agrede. Nuestro Estado ha sufrido en los últimos meses diversas decisiones del gobierno federal que pretende fracturar las finanzas públicas estatales, recibiendo recorces presupuestales por más de 12 mil millones de pesos, que nos ubican en el último lugar. Sí, en el último lugar de entre todos los Estados de México en relación a la distribución del gasto federalizado per cápita. Es decir, que a pesar de que Guanajuato es la sexta economía de México, somos el Estado que menos dinero recibe en proporción al número de habitantes. El apoyo que estaríamos dando los empresarios a nuestro Estado al pagar un monto superior por el impuesto sobre nóminas, es un acto recíproco y no es un cheque en blanco. Por lo que seguiremos insistiendo a nuestras autoridades estatales y municipales a que actúen con firmeza y con determinación y ante la situación que nos enfrentamos. Y de la misma manera, exigirnos a nosotros mismos como ciudadanía comportarnos a la altura de las circunstancias, porque hoy en día son inaceptables las posturas complacientes o indiferentes de nuestra parte. Si no defendemos a Guanajuato nosotros, los ciudadanos, entonces nadie más lo hará. La defensa que ahora como sociedad tenemos que hacer de nuestra soberanía estatal, de lo que por justicia nos corresponde y de lo que nos hemos ganado, es hoy en día inaplazable y moralmente obligatorio. Recuerden que los guanajuatenses nos hemos distinguido por nuestra valentía, por lo que no sería la primera vez en la historia de este país que nos opongamos a un mal gobierno federal. A pesar del gobierno de la República, no tengamos duda, vamos a salir adelante, pero para eso necesitamos estar unidos, ser solidarios y trabajar por nuestra tierra como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia. Muchas gracias.